Bienvenidos al microprograma institucional del gobierno regional de ICA. Soy Luz Canales y como cada semana los invito a acompañarnos para el desarrollo en los próximos 30 minutos de programación institucional concerniente al trabajo que vienen ejecutando los funcionarios en toda nuestra región. Más adelante tenemos la entrevista al gerente regional de desarrollo económico, el ingeniero Humberto Patruco, quien nos habla sobre los trabajos que viene ejecutando desde esta gerencia. De inmediato el desarrollo de nuestros titulares. Esta semana entrevistamos al gerente regional de desarrollo económico, el ingeniero Humberto Patruco Zamudio. Nos habla sobre el desarrollo y la competitividad regional. La Mancomunidad Regional de los Andes impulsa proyectos y obras de gran impacto que beneficiarán a nuestra región. El gobierno regional en alianza con las municipalidades entregaron equipos radio para poder prevenir desastres naturales. Por décimo tercera vez consecutivo se realizó el Festival del Huarango. Avances del proyecto Siembra y Cosecha de Agua en la comunidad de Tibillos. Iniciamos el programa contándoles una muy buena noticia. El gobernador participó en un foro en Marcona junto a la Mancomunidad Regional de los Andes, donde se abordaron el tema del megapuerto y el ferrocarril, ambos proyectos que traerán desarrollo para nuestra región. En Nazca, el gobernador regional Fernando Sillonis participó del foro La importancia del ferrocarril y el megapuerto en San Juan de Marcona en la Mancomunidad Regional de los Andes. En el evento se dio a conocer los avances de los ambiciosos proyectos, que beneficiará a seis regiones del país y a medio Perú. Todo lo que se haga en la región Ica y particularmente en Nazca, como siempre lo digo, es en beneficio de medio Perú. Cuando uno habla del puerto no habla solo de Marcona, uno está hablando de que medio país se va a beneficiar con una infraestructura modernísima. El ferrocarril que nos convoca esta mañana, gracias a la minería costeña que tenemos en Marcona y gracias a la minería de Apurima, que es también estupenda. Ahora, el ferrocarril necesita también articulaciones con otros sistemas, ¿no? El puerto. El perrocarril necesita un puerto. El perrocarril va a traer mucha carga y puede llevar mucha carga este o este. Entonces, el concepto del puerto de Marcona es muy inteligente. Es un puerto multipropósito. De manera que es cuestión de dos, tres, cuatro años y tenemos el megapuerto. Va a ser súper competitivo el Perú, gracias a los puertos de Marcona y de Pisco. Asimismo, el presidente de la Mancomunidad y gobernador de Apurímac, Wilmer Venegas Torres, manifestó sobre el impacto del ferrocarril y megapuerto en el país. Entonces, nosotros creemos, para no tener problemas ambientales, y desarrollar y hacer mucho más competitivo, es la construcción de este ferrocarril. Y eso, ¿qué nos va a permitir? Poner mayor valor los proyectos mineros. Por lo tanto, nosotros seguimos siendo competitivos. Y si reducimos los costos con el transporte, definitivamente, el puerto de Marcona se va a convertir en un gran puerto, no solamente minero, sino de toda la producción agraria, ganadera y, por supuesto, incluso turística, que nos va a permitir desarrollarnos adecuadamente. Todo este corredor, desde el límite con el Brasil, que es Madre de Dios, que se está incorporando a la Mancomunidad de los Andes, va a tener a Cusco, a Ayacucho, a Huancabelica, a Apurímac, e Ica, y donde vamos a salir, a Marcona. Vamos a seguir trabajando este tema, por eso queríamos compartir con ustedes este gran propósito. Ya se ha llamado a convocatoria la licitación para los estudios del ferrocarril, y eso nos va a poner, realmente, una vitrina de desarrollo más adecuada. Sin duda, la unión de la Mancomunidad Regional de los Andes, integrados por seis regiones, está generando desarrollo para estas regiones. El ferrocarril y este proyecto Omega Puerto en Marcona traerán desarrollo para nuestra región económicamente, no solo a nuestra región, sino a las seis regiones que componen, y también a medio Perú, como bien señalan los mismos gobernadores en las ponencias que tuvieron. Sin duda, va a generar desarrollo, reiteramos, para nuestra región, en beneficio de la población Iqueña. En otras noticias, les contamos que el gobierno regional, junto a las municipalidades distritales y provinciales, trabajan enfocados en la prevención de huaicos y desastres naturales. Por ello, el gobierno regional entregó equipos de radio a las municipalidades. El gobierno regional de ICA, a través de la Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, entregó a las municipalidades equipos de radio para una mejor comunicación y prevención de desastres naturales. Este nuevo proyecto cuenta con 30 radios. Se han distribuido, está en proceso de distribución, 5 radios para cada provincia. Es específicamente para la gestión de riesgos y desastres. Vamos a estar comunicados con su Centro de Operaciones de Emergencia Provincial y así ellos también con los diferentes distritos, en el tema del sistema de guerra temprana, en el tema del desarrollo de toda actividad en el marco de la gestión de riesgos. ICA es una región altamente sísmica y vulnerable a los efectos de los cambios climáticos. Por ello, es necesario adoptar medidas que reduzcan los riesgos. Parte de la articulación que hace el gobierno regional en el tema de gestión de riesgos y desastres y parte de la comunicación es extra, ¿no? Agradecer al gobierno regional por la integración en el tema de gestión de riesgos que nos permite estar conectados con información para que las autoridades tomen decisiones en el momento de una emergencia o desastre. Todo el tema de comunicación para reportar la información que tenemos a nivel de la provincia es fundamental. Los equipos de radio permitirán una comunicación efectiva, rápida y oportuna para evitar mayores desgracias y prevenir daños. Importante trabajo que realiza el gobierno regional en alianza con las municipalidades provinciales y distritales, sumar esfuerzos para poder prevenir desastres naturales que ya han tenido mucho perjuicio años anteriores por falta de la prevención. Estos equipos de radio permitirán una comunicación fluida para poder prevenir y evitar más afectados y más daños en nuestra región. En otras noticias les contamos que se desarrolló una vez más por año consecutivo el Festival del Huarango que este gobierno regional en la actual gestión ha institucionalizado para la celebración y revalorar nuestro producto bandera como es el Huarango. Entre exposiciones artísticas, concursos de dibujo con tinta de huarango, concurso de declamación, degustaciones de productos y un show artístico, se desarrolló el 13º Festival del Huarango 2018. El gobernador regional, Ingeniero Fernando Sillonis, inauguró el evento destacando la importancia del festival para preservar nuestras especies nativas y cuidar nuestro medio ambiente. Aquí hay todo menos contaminación ambiental. El huarango es mucho más que una planta de la naturaleza. El huarango es cultura, es pintura, es poesía, es danza, es arte. Entonces, merecido, señor huarango, este reconocimiento. Declaro inaugurado este 13º Festival del Huarango que no va a parar jamás en la vida. Muchísimas gracias. Este importante evento, que contó con la participación de diversas instituciones, hicieron posible revalorar a nuestro árbol milenario. Lo que busca el Festival del Huarango es calar en la conciencia, básicamente, de los niños, porque finalmente ellos van a ser los futuros tomadores de decisiones de nuestro departamento, de nuestro país. Agradecer también la participación, el patrocinio de muchas instituciones públicas y privadas. Creo que sin la participación de ellos no sería posible que el gobierno regional solo estuviese desarrollando esta importante actividad. Cada año está creciendo, cada año está llegando a más cobertura a nivel todo regional. Y necesitamos seguir construyendo puentes y caminos, las instituciones, las autoridades y el público en general, para el rescate y para la preservación de esta especie. Lo que estoy dibujando es la laguna con una sirena y el huarango trata de darle sombra a la sirena. He dibujado el huarango, también la uninka, la iglesia y en la plaza de armas las torres. Cabe recalcar que este festival del huarango se realiza en el marco de la ordenanza regional número 006-2017-GORE-ICA, que declara de interés regional la conservación y la restauración de los relictos de bosques de especies nativas existentes en el departamento de ICA. Esta decimotercera edición del festival del huarango se desarrolló gracias a las instituciones públicas y privadas que participaron y colaboraron para el desarrollo de estos dos días de festival. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con la entrevista anunciada al gerente regional de desarrollo económico. Regresamos. A prepararse región, estamos a tiempo. Este verano la pasaremos mejor, ya no más dengue, ni chikungunya. Adiós salsita, no más en nuestra región, estamos listos, juntos podemos. Regresamos este verano el gore y la población en prevención, todos unidos. No esperemos el verano para comenzar con las acciones de prevención contra el Zika, dengue y chikungunya. Estamos a tiempo para trabajar con la salud de nuestra región. Todos unidos por la salud. ICA Región. Continuamos en el programa y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, nos acompaña el gerente regional de desarrollo económico, el ingeniero Humberto Max Patruco Zamudio, a quien le damos la bienvenida por estar en el programa. Gracias. Gracias. Bien, vamos a conversar acerca de este área específico, del trabajo que desarrollan en el gobierno regional y que en definitiva desarrollo económico, propiamente dicho, significa mucho para nuestra región y teniendo en consideración que en los últimos años estamos creciendo como región económicamente. Vamos a desglosar los puntos y para empezar háblenos de las funciones que realiza la gerencia. ¿Qué es lo que realizan? ¿Cuál es el trabajo en los cuales ustedes están priorizando desde el gobierno regional? Efectivamente, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico es la encargada de promocionar y supervisar la gestión económica de nuestra región ICA. En ese sentido, como bien lo estás comentando, estamos siempre a la vanguardia del desarrollo empresarial de la región. En ese aspecto y sentido estamos ahorita abocados a no solamente mejorar el tema productivo, sino también la calidad de vida del poblador iqueño, al cual todos nosotros estamos embuidos en el tema. Tal es así que estamos también muy felices porque por quinto año estamos ocupando el quinto lugar de competitividad a nivel regional. Es una muy buena noticia para toda la región. ¿Y qué es lo que significa estar entre los primeros cinco del ranking a nivel nacional? Tenemos entendido que a través de la gerencia realizan comités de trabajo a nivel sectorial en las provincias. También no solo involucra a las autoridades regionales, sino también a los mismos empresarios, la población civil, aquellos que están en provincias, pero también están sumando su aporte para que este crecimiento se dé. Existen comités que se han formado desde la gerencia. Cuéntanos de qué trata y cuál es su finalidad. Estamos generando espacios donde participe tanto la población, el empresariado, tanto público como también privado. Estamos abocados también a un acercamiento hacia la población desde el punto de vista de que haya más voluntad para realizar proyectos, no solamente de inversión pública, sino también privada, pero también de gestión. Dentro de esos trabajos que desarrollan está el COREMIPE, que es el comité regional de la micro y pequeña empresa que ya se ha iniciado, se ha formado y ya viene desarrollando diferentes actividades que tiene la finalidad, como lo has mencionado, de dar un desarrollo a nuestra región dentro de la competitividad regional. Exactamente. Justamente, el COREMIPE es un espacio en el cual nosotros lo que queremos es que todo el aspecto empresarial y técnico se unan bajo un solo objetivo. Tener acciones y actividades en las cuales, en este espacio de discusión, donde se articulan tanto empresarios como parte también del gobierno regional, de ello desea paso las direcciones regionales que participan, se involucren en el tema y poder todos tener acceso a mejores mercados en donde podamos ofrecer productos a través de las cadenas productivas que todos bien conocemos y de las cuales la región es característica justamente de tener productos de alta calidad. Y en ese mismo sentido también se fomentan las ferias, que se realizan constantemente, festividades, ferias donde congrega a estas personas que tienen el mismo fin y en estos eventos están participando las pequeñas y medianas empresas. Sí, justamente en razón de poder siempre a la vanguardia de implementar acciones las cuales beneficie tanto al productor como al consumidor, estamos elaborando ya para las fechas 11 y 12 de mayo una expoferia con el sentido de poder promocionar productos de la región. Entonces se invita a toda la población a que pueda participar este 11 y 12 de mayo, justamente por el Día de las MIPES, coincide con el Día de las MIPES y se va a desarrollar esta feria en el campo ferial de Ica. Y dentro de las competencias que tiene la Gerencia de Desarrollo Económico también integran algunas direcciones regionales, que en su conjunto suman también o articulan mecanismos para este crecimiento económico que queremos en nuestra región. ¿Cuáles son las direcciones que tienen la diferencia y cuáles son los trabajos que se vienen desarrollando o desarrollando en cada una de ellas? Bien, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico cuenta con cuatro direcciones de línea. La Dirección de Producción, la Dirección de Agricultura, la Dirección de Turismo y Comercio Exterior y la Dirección de Energía y Minas. Como saben, desde el punto de vista productivo, tenemos a la Dirección de Turismo. Un punto importante es el Plan Estratégico Regional de Exportación, que a la fecha se tiene un nivel de avance muy óptimo, el cual nos está permitiendo, o va a permitir justamente, poder alcanzar que las empresas micro, medianas empresas puedan exportar sus productos no solamente a nivel del mercado nacional, sino también internacional. Otra de las direcciones que ha mencionado, como el Centro de Turismo, también es Producción. En Producción también se están realizando diferentes trabajos, me parece que en Marcona, con el tema del desembarcadero, y también en Paracas. ¿Cuáles son los trabajos que realmente están resaltando? Sí, justamente en lo que son los desembarcaderos, en Marcona, específicamente con una inversión cerca de 9 millones de soles, lo que se busca es beneficiar a aproximadamente 900 familias de pescadores. No solamente es la construcción en sí de desembarcaderos, sino también las condiciones que puede brindar al pescador, en tanto de seguridad como también de ingreso para la canasta familiar. De la misma forma en agricultura, hemos visto que el proyecto de siembra y cosecha de agua que está impulsando el gobierno regional desde la Dirección Regional de Agricultura está llegando a más alcance, con un avance ya casi del 90% en construcción de reservorios. Claro, el tema del agua es importantísimo. Como sabes, la costa es escasa en este recurso. Y lo que queremos es justamente el afianzamiento hídrico, es decir, asegurarnos de que ICA tenga agua. En ese sentido, lo que estamos haciendo ahorita es establecer medidas. Y una de esas medidas es justamente a través de este proyecto que bien mencionas. lo que estamos haciendo es afianzar el recurso a través de la reforestación, como primera medida, construcción de reservorios. La ganadería también se va a ver beneficiada y el poblador, obviamente, desde el punto de vista económico. Se va a ver beneficiado. ¿Por qué? Vamos a tener actividades agropecuarias, como también pecuarias, acuicultura, por ejemplo, también en la zona donde se puede también incentivar el cultivo de pisigranjas. Claro, y también otra de las direcciones es Energía y Minas, que como sabemos también han cumplido un gran récord. Ya hace muchos años se hablaba de informalidad y ahora lo están cumpliendo con la formalización minera en Nazca, en Chincha y en las provincias. Pero la minería, en ICA, ¿qué tanto aporte nos dan como región? La formalización minera, ¿qué es lo que nos trae como consecuencia, como resultados para un desarrollo económico? Tener zonas donde la actividad minera sea legal. Obviamente, es un proceso, pero que se está avanzando. Y estos son los trabajos que se vienen realizando desde la Dirección de Energía y Minas, la Dirección de Producción, la Dirección de Agricultura y también de Turismo. Y básicamente son aquellos que están enfocados en resaltar o revalorar nuestros recursos para generar un desarrollo económico, como al inicio del programa lo dijimos, está en el quinto lugar a nivel nacional y es ventajoso. Mantengámonos en ese mismo nivel y más aún, crecer cada vez, aumentar. ¿Qué mecanismos se están empleando desde el gobierno regional para repotenciar esto y cada vez ascender en estos niveles? Bueno, los mecanismos que estamos justamente tomando en cuenta son las alianzas estratégicas a nivel de lo que son el Ministerio de Producción, a través de foros, también lo que son capacitaciones, con el Ministerio mismo de Energía y Minas, con el Ministerio de Agricultura, son aliados estratégicos que nos dan el insumo para que nosotros podamos, a partir de ello, tener acceso a mercado y también producción. Así es, efectivamente, esa es la intención que tiene el gobierno regional. Se están realizando trabajos y actividades que buscan llevar a nuestra región cada vez a un nivel más alto regionalmente, a nivel nacional, estar muy bien ubicados, que esto finalmente va a traer beneficio a la población. ¿En qué significa que nosotros estemos en el quinto lugar, en el cuarto, tercer lugar, a nivel nacional? ¿Qué es lo que significa que las personas, los ciudadanos, la población iqueña tengan mejor calidad de vida? Exactamente, calidad de vida y oportunidades, tanto laborales como de crecimiento. Es lo que justamente nos da esta puntuación que tenemos actualmente. Y lo que queremos es no quedarnos en el quinto lugar, sino escalar. Y para ello es el compromiso de cada uno de los pobladores, y de ICA, que todos tenemos un empresario dentro y justamente es avanzar en ese aspecto. Muchas veces se habla de que por qué una región no avanza y es justamente el compromiso. Todo parte del compromiso. Si estamos comprometidos con la región y con las acciones que se deben desarrollar, vamos a llegar lejos. Eso es muy importante lo que acabas de resaltar. En la misma población siempre hay un emprendedor ahí dispuesto a crecer el gobierno regional, las autoridades distritales, municipales, regionales. Estamos para acompañarlos y brindarles nuestro apoyo para que ellos también crezcan y de esa forma lleguen a crecer a nuestra región. Exactamente. Generando siempre la competitividad, que es lo que debe caracterizarnos como región. Te agradecemos por la entrevista. A usted, muy amable. Gracias. Bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más en el programa. Durante tantos años nunca han sido consideradas las comunidades para toma de decisiones. Este proyecto en realidad es el futuro y la esperanza de todas las comunidades. Para mejorar nuestra agricultura, nuestra ganadería. Creo en este proyecto. Que nos favorece a nuestra comunidad y a las otras comunidades. Ha habido un gobernador regional y un director que nos toman en cuenta a nuestras comunidades, a nosotros como campesinos. Muy agradecidos a usted. Este producto de habas es gracias a esos reservorios que se hizo primero, que era para los pinos. Y ahora ya no se utiliza para los pinos, sino para su cultivo de la gente. Es haba y papa. Hicimos realidad el proyecto Siembra y Cosecha de Agua. Más de 5.900 beneficiarios. Cuatro comunidades campesinas. Curis, San Andrés de Quilcanto, San José de Curis y Santa Ana de Tibillo. 52 grandes reservorios. Un millón cien mil plantones de pinos sembrados. Con el objetivo de infiltrar el agua de las lluvias en las zonas altas para recargar el acuífero del Valle de Ica y elevar la calidad de vida de los pobladores con mejor agricultura y más ganadería. Siembra y Cosecha de Agua. Continuamos con más información y ahora les contamos que el proyecto de siembra y cosecha que se desarrolla en cuatro comunidades de nuestra región va en un avance considerable, favorablemente, casi al 90% en la construcción de reservorios. El siguiente informe detalla los avances de la comunidad campesina de Tibillos. El proyecto siembra y cosecha de agua en la comunidad campesina Santa Ana de Tibillo está ubicado en la sierra de la provincia de Palpa. En esta comunidad se ha construido 12 reservorios para almacenar más de 43 mil metros cúbicos de agua de lluvia. Los plantones de pinos alcanzan los 80 centímetros de altura. Los comuneros han solicitado la segunda etapa del proyecto para ampliar el área de forestación. Asimismo, se viene promoviendo la crianza y reproducción de peces tilapia, un pescado especialmente rico en propiedades nutricionales a beneficio de la comunidad. Así lo dio a conocer el presidente de la comunidad, Edi Choque Pérez. Mi nombre es Edi Choque Pérez, presidente de la comunidad campesina Santa Ana de Tibillos y nos encontramos aquí dentro del terreno donde nos encontramos ejecutando el proyecto siembra y cosecha de agua. Las plantas y algunas plantas están contando con 50 de 50 centímetros, algunas 80 centímetros, según su desarrollo que están tomando las plantas. Tenemos 12 reservorios construidos. Hoy tenemos un reservorio que tenemos una crianza de peces tilapia. Pues eso con un agradecimiento bastante, muy agradecido al señor gobernador ingeniero Fernando Siones, al señor director ingeniero Néstor Mendoza Arroyo y a todos los ingenieros que componen su equipo de profesionales. Y a nombre de mi comunidad, de mis comuneros, de mi gente que trabaja permanentemente acá, día a día con nosotros, yo estando con ellos, al lado de ellos, yo estamos desarrollando el proyecto, estamos por combinar, casi estamos al 85% de lo que es la combinación, en lo que es cercado y plantación. Y en lo que es, vamos a empezar lo que es el riego, como ustedes están viendo, ya las plantas necesitan ya de su riego y eso lo vamos a hacer. Tenemos una segunda etapa que nos han prometido y que yo sé que tengo las esperanzas que se va a cumplir y así va a ser el cambio que ha habido en lo que es dentro del seno de la comunidad y dentro del, como dice, el ingreso económico a los comuneros, a la gente que trabaja, ha sido bastante. Verdad que yo me siento contento por ellos, más por ellos. Mira, esas son las plantas del año pasado que hemos plantado, ya ustedes, le pido a usted que enfoque algunas plantas que ya están más o menos de 80 centímetros, algunas de 70, pero yo sé, ¿no? Y estoy viendo, yo estoy comprobando que la planta conforme va agarrando terreno ya se va desarrollando la planta. Importante el trabajo de siembra y cosecha de agua que ejecuta el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Agricultura y este proyecto ya ha sido un emblema a nivel nacional. Muchos gobiernos están replicando el mismo sistema para poder generar desarrollo en sus regiones. Este proyecto sabemos que va a traer el agua para nuestra región, generando más ganadería y agricultura en las zonas altas. En otras noticias, les contamos que la Dirección Regional de Trabajo viene realizando campañas de orientación en los mercados dirigido a los empleados y empleadores, haciéndoles conocer cuáles son sus derechos laborales. Con el objetivo de orientar a los trabajadores y empleadores acerca de sus beneficios laborales como la gratificación, la jornada de trabajo, asignación familiar, vacaciones, salud, pensiones, remuneraciones, entre otros temas, la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo realizó la campaña de orientación y promoción de los derechos laborales en los diferentes mercados de la provincia de Ica, alcanzando a más de mil personas. Estamos en una semana que vamos a cumplir una difusión en todos los, en los diversos centros de abasto de la ciudad. Principalmente se han dirigido a los trabajadores dependientes para que vean todos los derechos laborales a los que tienen ellos que acceder, ¿no? Pero también dirigidos a los empleadores en el sentido de que es bueno que ellos se formalicen para así combatir los altos y dignos de informalidad que hay en el país, en la región especialmente, para que vean los beneficios que hay de constituirse y formalizarse con una empresa. Pueden tener seguro social, pueden tener beneficios para sus familiares, como la atención médica. Todos esos temas estamos difundiendo a nivel de la provincia de Ica. Posteriormente ya nos vamos a trasladar a las provincias. Por eso nuestra labor es que los trabajadores conozcan los principales derechos que les asisten y combatir, como le vuelvo a repetir, la informalidad que hay. ¿Cuál es la respuesta por parte de los trabajadores y empleadores en este centro comercial? ¿Es como de él? Bueno, también es bastante positiva, pero también tenemos que ver que es la primera vez que se hace este tipo de campañas y también hay algunas posiciones un poco difíciles por las que se encuentran con el empleador presente, entonces hay mucha dificultad en ese sentido. Esta importante campaña facilita información útil tanto a las personas trabajadoras como a los empleadores, fomentando una cultura de cumplimiento en los derechos laborales de nuestra región. Muy bien, señorita, déjame ver lo que están haciendo. Muy bien. Hay gente que dice que trabaja y no le pagan. Y no saben. Y lo peor es que no conocen sus derechos, ¿no? Para que puedan exigir a su empleador. Sí, señorita. Dale. Muy bien, porque a veces uno desconoce para saber sus derechos, para poder, este, este, o sea, reclamar lo que... Que corresponde. Claro, corresponde, porque justo esto me ha llegado bien, porque yo tengo ahorita en la fábrica La Joya, que me debe utilidades, y ya ha pasado como tres o cuatro años y no me pagan hasta ahora. Y con esto voy a ver eso de ahí. Ay, qué bien. Voy a ir hoy día de repente o mañana. La cuestión que se viene dando aquí en el Mercado Modelos sobre los derechos laborales. También. Me parece muy bien. Claro, sí. Le ha orientado el promotor acerca de los derechos que le corresponde a un trabajador y también a ofrecerlo al empleador hacia otro trabajador. Sí, sí, le he escuchado muy bien y voy a ir a asesorar. De las normas laborales. Me parece muy bien porque para saber nosotros nuestros derechos, ¿no?, como trabajadores. Importante el trabajo que realizan en los mercados orientando a los empleados y empleadores. Es necesario que conozcan cuáles son sus derechos para que hagan prevalecer justamente en instituciones públicas, privadas que puedan ejercer estos trabajadores. de esta forma se orienta llegando directamente a la población para poder generar conocimiento en ellos y que puedan exigir el cumplimiento de sus derechos. Llegamos a la parte final del programa. Les agradecemos por su preferencia. No olviden seguirnos a través de esta misma señal y en este mismo horario también a través de nuestras cuentas por las redes sociales. Antes de despedirnos, agradecemos a Boutique Bohemia por vestirnos cada semana de la misma forma a Pilar Carrera Salón y Spa. Muchas gracias. Nos reencontramos en la próxima edición. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!